A unos cuantos días de haber sido intervenida quirúrgicamente de emergencia en España por cálculos renales, Belinda ya volvió a México y totalmente recuperada, este fin de semana viajó a Texas, Estados Unidos, para ofrecer un par de presentaciones privadas en McAllen y en Brownsville. Ahí la cantante lució como nueva y derritó a sus fanáticos con sus últimos éxitos como Déjate Llevar. Para sorpresa de todos, pareciera que Belinda jamás hubiera estado en el hospital, pues bailó y cantó como si nada le hubiera pasado. Belinda fue captada minutos antes de abordar su vuelo de regreso a México, posando y atendiendo a sus fanáticas tejanas de muy buen humor.